¡Vamos! ¿Vesar es? ¡Ele! ¡Vesar! ¿Puedo hacer un saludo? ¿Crees que hay un saludo? ¿Qué despues le damos? El saludo de una miro lejos ¿No? ¿Lo me quedan? Ah. ¿Qué cosa dice?" y 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